Un año más, Tamos de Paseo se convierte en un referente cultural y a la vez turístico ya de nuestro municipio que invita no solamente a todos los vecinos de Almasora, sino también a todos los vecinos de otras localidades próximas que se acercan a vivir este momento mágico en el que se simboliza la muerte de Cristo. Tamos de Paseo, como digo, ya es un referente y por tanto seguimos apoyando desde el Ayuntamiento un evento de tanta calidad y tan importante para nuestro municipio.